Te conocí Y yo nunca imaginé Que mi corazón Se enamoraría de ti Por tanto amor Perdiendo la razón estoy Ayúdame No me dejes más sufrir Dale a mi vida un consuelo Enséñame el camino por favor Mírame que estoy casi en el suelo Solo tu amor me levantará Sálvame De hundirme en la tristeza Sálvame De ser esclavo de mi dolor Sálvame Ayúdame estoy perdido Porque de ti enamorado estoy Dale a mi vida un consuelo Sálvame un consuelo Enseñame el camino por favor Mírame un consuelo Mírame que estoy casi en el suelo Sálvame un consuelo Solo tu amor me levantará Sálvame un consuelo Sálvame un consuelo Sálvame un consuelo Sálvame un consuelo Sálvame un consuelo